El Tribunal Constitucional fue consultado y este es el fallo más importante para la reconstrucción y reingeniería estatal en la historia del país. El 001-2020, que no sólo le reconoce el mandato, le extiende el mandato. ¿Saben quién dijo que Yanine Áñez era constitucional? Que tenía derecho a juicio de responsabilidades y que por la declaración 001-2020 era absolutamente constitucional. ¿Quién dijo eso? El fiscal general Lanchipa en el Congreso el 8 de octubre del 2020. Dirigentes del MAS que dicen que el 11 de noviembre Tuto Quiroga estaba en la Católica a las 11 de la noche haciendo no sé qué cosa y llamando. Cuando les he mostrado y les he dejado a estos señores, disculpe ya se me quedó acá, yo estaba en CNN y sin embargo aquí en la fiscalía se ha dicho que Tuto Quiroga a las 11 de la noche estaba llamando con el avión. Falso, falso. Yo he hecho dos cosas. Respeto el asilo y lo he respetado siempre. Y cuando a Evo Morales se le consiguió el asilo dije públicamente en todos los lugares que respeto cuando es para Pinto y para Morales. Entonces, a Evo Morales le ofreció asilo el 10 de noviembre de la noche el canciller mexicano. El día 11 llamó llorando para pedir que se lo den, se lo concedieron y dejó a Pari para que le expida el salvoconducto. Esto jamás se lo dio a Roger Pinto. Y lamento que como estoy siendo víctima de calumnias, la señora Salvatierra o la gente que trabaja con ella, vengan diciendo que yo estaba en la Católica a las 11 de la noche dando instrucciones. Mentira. A las 11 la reunión no se produjo porque la condición del señor Evo Morales era lloriqueando que tenía que salir de Bolivia. Antes de que se... No podían empezar la reunión de la Católica hasta que él no esté a salvo. No se preocupó de su gente. Este fue un presidente que abandonó su país. Un líder que abandonó a su gente y creo que ni de los hijos se preocupó. Yo siempre he respetado el asilo, respeté el de él. Voy a mostrar en el documento escrito cómo la señora Salvatierra me mandaba mensajes en el rato que supuestamente su compañera dice que yo estaba haciendo alguna otra cosa. Me quiero dirigir al señor Arce y a las actuales autoridades judiciales. Si Yanine fue inconstitucional, Luis Arce, congresistas de Luis Arce, si Yanine fue inconstitucional, Luis Arce, tú eres hijo de la inconstitucionalidad. Y los congresistas son nietos de la inconstitucionalidad porque entraron con esos votos. Si Yanine Áñez fue inconstitucional, sus hermanos del golpe no son los dirigentes opositores. Fueron el tribunal constitucional y el congreso masista que le avalaron todo. Si Yanine fue inconstitucional, su primo hermano de esa inconstitucionalidad era el fiscal general Lanchipa, que reconoció que era constitucional y que tenía derecho a juicio de responsabilidades. Déjense de patrañas.